Madre, dime quién puso puertas al campo, quién le puso cerro a los caminos, quién le puso la alondra tan triste el canto y cacales de acero al peregrino. Con el carro y la mula yo iba hasta el río, por caminos de arcilla y reino. Y volaban palomas de montaigrío y cantaban perdiste en el rastro. Ara y retama, ara y retama, el domingo y la tarde llevan la carga. Ara y retama, ara y retama, y un barril de agua fresca con la olabara. Madre, dime quién puso puertas al río, Madre, dime quién puso puertas al agua, quién detuvo la piedra de aquel molino, y a la ola de puma sobre la caña. Verde era la hoja, verde era la rama, y verde era la orilla de mi guadiana. Verde era el dos juntos, verde era el trigo, y verde era la esperanza del campesino. Ahora y retama, ara y retama, de domingo y la tarde llevan la carga. Ahora y retama, ara y retama, y un barril de agua fresca con la olabara. Ahora y retama, ahora y retama, de domingo y la tarde llevan la carga. Ahora y retama, ahora y retama, y un barril de agua fresca con la olabara. Ahora y retama, Gracias por ver el video